Vamos con Flayendo Redes, tenemos dos cositas, más juntitos nos pide. Charles hace medio, le gusta que estemos juntitos. ¿Vieron Blade Runner en 1982 de Rill Scott? Bueno, en el 82, bueno, ahí es nacido básicamente. No, pero la vi igual de chica, sí. Bueno, llega la nueva película de Blade Runner 2049 que se va a estrenar. ¿Tenemos el tráiler para verlo? Yo como fanático de esta película estoy muy contento. Espero que del otro lado haya alguien que entienda esto. ¿Cómo se llama este actor tan lindo? Ryan Gosling. Ryan Gosling. Gosling. Es el fetiche de mi abuela. Yo creo que mi abuela lo agarra a este señor y le hace muchas cosas. Es como que ahora pasó a ser como un Latin Lover total. Yo estuve reenamorada de él y después un poco me desencanté. ¿Por algo en particular que te dijo? ¿O por algo? O sea, ¿se puso jodido? No. No, como sentí que le vi demasiado el actor, ¿viste? Como dije, voy a ser un plomo, no sé. No. 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 No.